Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política, varias y entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. También la realidad, perdón, de la Ciudad de México. El plan de seguridad presentado ayer por el equipo de Andrés Manuel López Obrador generó reacciones a favor y en contra de continuar con una militarización del país. Su equipo salió a la defensa, por supuesto, del proyecto, pero hay más voces. Vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército. Que no solo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional, que nos ayude también el Ejército de manera legal a la seguridad interior y a la seguridad pública. Policía militar, policía naval, policía federal y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldado. En este momento no tendríamos opinión más que respetarla y apoyarla en la medida que nos lo requieran y necesiten. No solamente no cumplen lo que al respecto comentaron, sino que ponen al frente de la estrategia a los militares. A quienes hubo el compromiso de sacarlos, que nosotros decíamos que tenían que estar, pero tenían que estar bajo lo que la Constitución y la ley les permitan. Ahora les dan el mando completo. Tener un plan nos lleva a generar expectativas de que lograremos avanzar en temas de seguridad y eso esperamos que podamos tener resultados durante el primer semestre. Bueno, Andrés Manuel López Obrador habló sobre su plan de seguridad, recordó que para la conformación de la gendarmería se requerirá de una reforma constitucional y se comprometió a que no habrá abusos. ¿Cómo? Ese es el tema. No hay una línea divisoria entre delincuencia y autoridad y si no existe esa frontera, pues no tenemos posibilidad de resolver el problema. Por eso acudí al Ejército y a la Marina y se va a formar la Guardia Nacional. Para esto estoy proponiendo y los diputados han tomado la iniciativa de llevar a cabo una reforma constitucional. Porque no quiero utilizar al Ejército y a la Marina como se ha venido haciendo para labores de seguridad pública si no están facultados. Bueno, pero es un proceso y tiene que pasar todavía por el Legislativo. La diputada Morena, Tatiana Cloutier, hizo una reflexión acerca de esto. Afirmó que la propuesta presentada ayer aún se puede ajustar. Vamos a escucharla. La diputada Morena, la diputada Morena, la diputada Morena, gracias. Usted está planteando, o sea, usted está ya dando por hecho algo. Y esta es la parte que yo me niego a que la darla por hecho. Hay división de poderes. El poder judicial acaba de decirnos que la ley de seguridad interior es anticonstitucional. Ahorita hay una propuesta por parte del Ejecutivo y la propuesta puede ser ajustada de acuerdo a lo que se escucha y lo que el grupo parlamentario piensa y lo que el poder legislativo decida. Bueno, pues interesante, interesante la voz de Tatiana Cloutier diciendo, a ver, a ver, a ver, separemos los poderes, damos por hecho, hay que decirlo, que va a tener el total apoyo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Morena es mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pero por lo menos hoy Tatiana Cloutier dice, a ver, todavía se puede ajustar esto. Interesante, de verdad, el perfil. Híjole, un poco de esperanza al tema de la militarización. Amnistía Internacional llamó al próximo gobierno a enfocarse en retirar las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública para evitar más violaciones a los derechos humanos. Considero que la propuesta del presidente electo de continuar la militarización se debe enmendar con el fortalecimiento y profesionalización, hay que decirlo, de las policías civiles. Es un tema que ya se ha venido hablando de hace años. Ningún sexenio lo ha logrado. Agregó a Amnistía Internacional que el plan presentado repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada. Se debe enfocar en las policías, por lo pronto, y Catalina Pérez Correa, una especialista, por supuesto, en temas de seguridad, lo dice muy claro. Estaba leyendo un análisis de ansía. Se cierra la puerta de las policías, se quedan los militares. Eso es la esencia de lo presentado ayer. En este mismo sentido, se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado pidió que el proyecto del futuro gobierno desarrolle la prevención y el fortalecimiento de las instituciones civiles como responsables de la seguridad pública y evite su subordinación a autoridades militares. En ese sentido, la CNDH también celebró el fallo de este jueves en la Suprema Corte que declaró como inconstitucional la ley de seguridad interior que buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores. De manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley de seguridad interior. Están facultados los militares para ejecutar arrestos. Están facultados los militares para ejecutar detenciones, intervenciones, cateos, entrevistas. ¿Pueden los militares llevar a cabo controles provisionales preventivos? ¿Pueden los militares vigilar, seguir, localizar a una persona con motivo de una indagatoria penal de la que tienen conocimiento? Nueve ministros, incluido el ministro presidente, Luis María Aguilar, decidieron declarar la total inconstitucionalidad de la polémica ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre. Hubo ausencia de la ministra Margarita Luna y el voto de invalidez parcial del ministro Jorge Pardo Rebolledo. Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las Fuerzas Armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma. Los ministros señalaron vicios en el proceso legislativo, contradicciones en los conceptos de seguridad interior, pública y nacional, ausencia de consulta a pueblos indígenas y la militarización de la seguridad interior, entre otros temas. Ante este tipo de vicios, la decisión de este tribunal debe ser la invalidez total del sistema normativo de que se trate, toda vez que podría perder su sentido y armonía el cuerpo normativo en su integridad que diseñó el legislador, en este caso, la ley de seguridad interior. El colectivo Seguridad Sin Guerra celebró la determinación, pero lamentó que el presidente electo continúe este camino con el anuncio de una Guardia Nacional. Es claro que la Suprema Corte ha dado hoy un paso en la dirección correcta. Ayer se anunció un paso del gobierno entrante que va en la dirección equivocada, un paso que profundiza la militarización de la seguridad pública. Con imágenes de Anuar Nájera para el financiero Bloomberg, José Raúl Hinares. Bueno, el colectivo Fiscalía que Sirva consideró que el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país, subordina las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático. Consideró que el plan pone en crisis el sistema de procuración de justicia y echa por tierra los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma. El colectivo exigió al Congreso aprobar la reforma constitucional del artículo 102 para garantizar la autonomía de la Fiscalía General y rechazar las reformas constitucionales para militarizar al país. Hoy no se abordó la discusión sobre el artículo 102, sin embargo, en el Senado ya se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General. Para restaurar el Estado de Derecho y subrayo, restaurar el Estado de Derecho es indispensable aprobar esta ley e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General. Con el voto en contra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el Senado de la República aprobó la ley orgánica a la Fiscalía General de la República. Entonces no hay Fiscalía General Autónoma e Independencia, es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador. Con 70 votos a favor y 47 en contra, Morena, el PT, PES y Partido Verde aprobaron el dictamen que no asegura la autonomía del fiscal del presidente en turno, según sus críticos. Que en esta misma tribuna se pronunciaron porque eso no debía ser y su principal argumento era que no iba a tener autonomía ese fiscal transeccional. El Partido Revolucionario Institucional dio un consejo a Morena luego de que este partido usó su mayoría para imponer una decisión que antes criticó. Esos errores ya los cometimos quienes hoy somos oposición y por no atender a los detalles hoy, desde otra posición, queremos demostrar que hemos entendido. Con imágenes de Fernando Dávila para el financiero Bloomberg, Pedro Uriar. Bueno, pues justamente, justamente es parte de lo que sucedió hace unos minutos. Martí Batres, por cierto, presidente de la mesa directiva del Senado, dice a través de su cuenta de Twitter, vamos a escucharlo. El proyecto de decreto por el que se crea la ley orgánica de la Fiscalía General de la República se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ocurrió hace unos segundos información de última hora sobre la Fiscalía General el próximo lunes vamos a tener un análisis muy interesante sobre qué significa esto, qué se va a discutir en Cámara de Diputados, justamente con gente de Fiscalía que sirva. Su voz, su incidencia directa con distintas voces en el Senado ayudó. ¿Cuál es la Fiscalía que tenemos o que se va enfilando? Vamos a tenerla. Vamos con información del tercer día del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y todavía nos quedan por lo menos cuatro meses. Jesús Zambada, hermano del Mayo, continuó con su testimonio. Hoy aseguró que a inicios de la década del año 2000, es decir, durante el gobierno de Vicente Fox, personalmente gastó 300 mil dólares al mes sobornando a militares y funcionarios de México. Los sobornos, dijo bajo juramento, fueron para funcionarios a nivel estatal, principalmente de Sinaloa y federal de la PGR y Policía Federal, así también como a la Policía Internacional y la Interpol. El Comisionero Nacional de Seguridad, Renato Sales, calificó como poco verosímil los señalamientos de soborno que hizo el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán contra el presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón parte de lo que se dijo también. Tomar con reserva las declaraciones del abogado El Chapo no están basadas en ningún indicio o prueba que conozcamos, entonces hay que tomar los de quien viene. Se está defendiendo, tiene derecho, su defensa, alegar lo que considere conveniente. Bueno, pues ahí está un poco enojado el señor Renato Sales después de las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera. Andrés Manuel López Obrador anunció que los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Jan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Hijo integrarán un consejo para respaldarlo, asesorarlo y lograr duplicar el crecimiento económico del país. Estos empresarios muy bien conocidos serán asesores económicos del próximo gobierno. Dar sus puntos de vista me quieren dar sus visiones y ayudarnos. Entonces les tomé la palabra y van a estar estos empresarios que han decidido apoyarlos van a estar coordinados por Alfonso Romo. Bueno, sería interesante hablar con alguno de ellos y preguntarle cuál es el acercamiento directo con Andrés Manuel López Obrador, cuál es el compromiso, de qué sirve este consejo de empresarios mexicanos, empresarios de la comunicación, empresarios importantes. Vamos a darle seguimiento. Solo le quedan dos semanas de mandato y hoy, durante su participación en el encuentro empresarial iberoamericano, el presidente Peña Nieto afirmó que hay vida después del gobierno. Sí es cierto que hay también vida después de la presidencia y como decía la vicepresidenta, a lo mejor ahí empieza la vida después de la presidencia, no lo sé. Bueno, esto después de que varios le dijeron ahí como presidente no se desespere, hay vida después de la presidencia. Un par, un par insistieron en eso, no sé qué les habrá comentado el presidente como fuera del aire para que le dijeran hay vida, ya lo verán como muerto políticamente, es pregunta. El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, Sergio Meyer, se equivocó de recinto al anunciar la ceremonia luctuosa para el escritor Fernando del Paso. Será mañana en el Palacio de Bellas Artes y resbaló. Vamos a verlo. Habrá oportunidad para esto en su momento. Me gustaría que me lo permite pedir un minuto de aplausos para él que creo importante considerarlo e invitarlos también al homenaje que se hará en Palacio Nacional el próximo viernes. Señor presidente. Bueno, pues ahí está. Más tarde corrigió en Twitter, dijo, en mi intervención para invitar al homenaje al escritor Fernando del Paso, dije, Palacio Nacional, quise referirme al Palacio de Bellas Artes, entérate de los detalles del acto, del acto solemne. Bueno. Oiga, y siguen los dimes y dirietes por la propuesta de Morena de regular las comisiones bancarias. En su cuenta de Twitter, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, escribió, los varones del dinero, los varones, bueno, los varones del dinero consideran inalterable su condición de acumuladores de riqueza sin importar la repercusión social, incluso creen que es una afrenta que alguien se atreva a interrumpir, molestar o enfrentar su coloniaje. Parte de lo que puso el señor Ricardo Monreal, déjeme ver a través de su cuenta de Twitter, por supuesto, este, este tuitazo y qué fue lo que, es que puse Ricardo y Monreal, no, Ricardo Monreal, este, sobre todo las reacciones, las reacciones que tuvo los varones del dinero, bueno, pues ahí está parte de lo que de alguna manera despierte el señor Monreal. La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Morena, Restina Godoy, hizo una limpia espiritual. Algunos de sus compañeros de bancada para alejar las malas vibras lo hizo mientras se discutía el dictamen sobre la designación de los contralores de dependencias, alcaldías y organismos autónomos. Ahí está la imagen, parte, parte de lo que sucedió el día de hoy. Bueno, pues nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar con un personaje que usted va a escuchar mucho en los próximos años. Hablo del próximo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez. Mucho que platicar designado el día de hoy o anunciado el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Lo que Banco de México nos dice es la tendencia va a seguir igual. Los bancos quieren dinero. Por lo menos abrieron caminos hacia nuevos mercados. Ese es el potencial de la economía del país. Nunca sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. Fuerte volatilidad del dólar. Ampliemos la cantidad de comercio. La cantidad de comercio. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum presentó hoy a Jesús Horta Martínez como el próximo secretario de seguridad de esta ciudad. Horta Martínez fue oficial mayor durante el gobierno del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, secretario general de la Policía Federal. Y bueno, Sheinbaum también presentó su plan de seguridad para la Ciudad de México que entrará en vigor a partir del 5 de diciembre cuando asuma el cargo, el cual consta de 15 ejes entre los cuales se encuentra el mando único, la evaluación permanente de policías. Sin embargo, no incluye mayor presencia militar. uno de los ejes del plan presentado ayer por el próximo gobierno federal. Parte de lo que dijo. en estrategia con el gobierno pues va a ser inteligencia, va a ser vínculo y vamos a ser parte de estos sectores pero con el mando de la policía de la ciudad. Es decir, creemos que no hace falta la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Bueno, pues parte mucho que revisar por supuesto. Está Jesús Horta Martínez, él es el próximo titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Gracias Jesús por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos primero, tal vez dando un poco de contexto, ¿cómo conociste a Claudia? Ya la conocías desde tiempo atrás. ¿Cómo llegas con ella y cómo te integras a su equipo? Bueno, con la actual jefa de gobierno electa me da la oportunidad Marcelo Ebrard de presentármela para apoyarla durante la campaña en asesorarla en materia de seguridad. Empezamos por mostrarle cómo está el panorama de la ciudad en la materia y posteriormente fuimos desarrollando varios temas que continuamos una vez que ella gana la elección y bueno, seguimos trabajando y eventualmente llegó la invitación para este cargo que para mí será un honor y lo asumo con mucho compromiso. ¿Cómo es que un economista que después tiene una maestría en administración de empresas se agarra esta ruta de la seguridad? Pues, por los caminos de la vida yo supongo porque la verdad es que yo tengo o inicio mi carrera en el sector público con nueve años en la Secretaría de Economía haciendo cosas como negociar tratados comerciales, promover inversión en fin, ese tipo de cosas que para mí fue una formación muy interesante y después yo me independizo me convierto en consultor y ahí conozco a gente digamos que en ese entonces estaba en el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces de Marcelo de Marcelo Ebrard y me invitan a integrarlo particularmente Mario Delgado me invita a integrarlo en aquel entonces como subsecretario de Planeación Financiera hace casi ya 10 años en la Secretaría de Finanzas después fui subsecretario de Egresos luego oficial mayor y cuando el doctor Mondragón es invitado en esta administración a ser comisionero nacional de seguridad él me hace la invitación a ser secretario general de la Policía Federal y ahí es donde yo empiezo a... ¿En qué administración? En esta administración ¿En la administración de Enrique Peña Nieto? Así es ¿Y hace cuánto empiezas a ser... Bueno, empiezas como secretario general de la Policía Federal? En diciembre del 2012 Diciembre del 2012 Los últimos 5 o 6 años ha estado metido todo el tema en temas de seguridad a nivel nacional no solo a nivel de la ciudad Así es y tanto en la parte operativa que es la Policía Federal como en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que es el órgano encargado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional que es el encargado de las políticas públicas y de la ejecución de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública Híjole, bueno pues con este contexto por supuesto ahorita hablaremos de la Ciudad de México pero sí te pido una reflexión Jesús de lo presentado el día de ayer por Andrés Manuel López Obrador por el próximo Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo ¿Qué te pareció? Bueno me parece en primer lugar que es un enfoque integral es decir se presentaron no solamente la estrategia de seguridad que en todo caso pues es uno de los puntos sino se habló de el tema de eliminar la corrupción se habló del tema de desarrollar oportunidades de empleo espacios digamos en el ámbito cultural deportivo artístico es decir no se trata solamente de ver cuál es la estrategia para enfrentar a la delincuencia sino de tratar de ver cuáles son las causas que originan digamos todo un entorno de violencia todo un entorno de conductas antisociales etcétera entonces primero decir que me parece que el plan es un plan con visión integral segundo bueno el tema de la Guardia Nacional que es un tema muy debatible pero me parece que el diagnóstico es muy claro en ese sentido no se cuenta ni con las policías a nivel municipal estatal y también se dijo federal para poder hacer frente a la situación de violencia que está experimentando el país fueron duras las palabras de Andrés Manuel López Obrador calificando a la policía federal como no profesional como no integral al final perdón Jesús no era donde tú trabajabas si hay cierta responsabilidad yo te voy a decir que diría al respecto en el año 2013 el primer año para efectos prácticos de la presente administración a la policía federal le reducen el presupuesto 3 mil millones respecto al último año de Calderón 2012 y ahí empieza digamos un deterioro es cierto tuvimos que operar trabajar en un contexto de mucha austeridad yo diría que demasiada es decir me parece que haciendo un juicio sobre cómo se asignaron los recursos en esta administración diría que se dio prioridad a muchas cosas antes que al tema de la seguridad particularmente la policía federal entonces ahí empieza un deterioro yo puedo decir muchas cosas muy buenas de la policía federal sin duda pero me parece que sí se le debilitó a partir de una reducción de recursos que me pareció más allá de un tema ya de austeridad digamos ¿no? ayer puso el último clavo del ataúd López Obrador a las policías yo creo que la policía federal es esencial ¿por qué? porque es es la única policía bueno por supuesto está la federal ministerial de la PGR pero tiene un mandato muy específico y esa no se mete digamos a temas de prevención y persecución de delitos en el en el fuero federal entonces si queremos pensar en el mediano plazo hablando de cuando podríamos estar pensando que el ejército o las fuerzas armadas marinas ejército etcétera puedan ir gradualmente saliendo tenemos que tener una policía federal sólida si a lo mejor hay que matarla para poder para crear otra eso pues ya será una decisión que se tenga que tomar pero necesitas una corporación policiaca federal puede ser la que está ahorita si se le fortalece yo creo que se puede que se puede hacer pero es una decisión que se tendría que tomar eso no es lo planteado por lo menos en lo del día de ayer no se le no se le apoya directamente a la policía federal más bien esta creación de la policía militar de la policía naval es para crear la guardia nacional no 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 se está planteando esta salida que tú das de apoyar en algún momento a la policía federal y tampoco se planea ni siquiera se toca el tema de la salida del ejército el repliegue del ejército más bien pues vaya incluso se habló de más de 50 mil elementos también para 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 de alguna manera darle fortaleza al músculo militar te preocupa eso la militarización del país me preocupa si fuera una estrategia de carácter permanente me parece que no lo será me parece que pero lo es hasta el momento el que se vaya a usar a las fuerzas armadas es porque las policías municipales estatales y federal no pueden enfrentar la situación de delincuencia y de violencia que hay en el país entonces es necesario utilizarlas ahora lo que es lamentable es que hace 12 años por lo menos es decir los últimos dos sexenios que la sociedad civil los expertos los académicos en materia de seguridad habían dicho que es lo que había que hacer para que en un tiempo 10 años 12 años a lo mejor en este tiempo con un incremento significativo en el gasto en seguridad en los tres niveles de gobierno y con una receta prácticamente tienes que hacer esto fortalecer a través de capacitación profesionalización carrera policial control de confianza etcétera hoy hoy estamos igual o peor que antes con una cantidad de dinero invertida que francamente no se explica a donde fue a parar entonces me parece que estamos así porque no se hizo el trabajo no se hizo el trabajo y este es un cambio de ruta totalmente este no aquí lo que lo que se quiere decir es tenemos que utilizar las fuerzas armadas porque estamos en una situación en la que no podemos dejarle a quien debe de tomar la responsabilidad el paquete eso no significa pero nada más que el diagnóstico también te dice muy claramente lo que hace 10 o 12 años se advirtió se tiene que hacer ahorita para poder sacar a las fuerzas armadas de el tema de la seguridad ciudadana vaya a mi me parece sumamente importante tu voz Jesús porque vas a ser responsable de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y esto que estás planteando es un planteamiento que se ha hecho desde la sociedad civil el hecho de fortalecer a las policías pero definitivamente si es un es una idea que choca con lo presentado el de ayer ayer no se habló absolutamente nada de esto y me preocupa Jesús que pienses así porque porque por lo menos lo planteado el día de ayer es que en la Ciudad de México también porque yo incluyo la Ciudad de México dentro de este país es que las policías de la Ciudad de México tampoco son íntegras y tampoco son profesionales ese diagnóstico coincide también con la Policía de la Ciudad de México si totalmente ante este panorama vamos a tener en la Ciudad de México policía militar y policía naval no la jefa de gobierno directa fue muy clara al respecto e inclusive ya tuvimos una reunión con Alfonso Durazo en donde digamos el tema fue establecer los lineamientos de cómo va a ser la coordinación en materia de seguridad entre la Federación y la Ciudad de México y un planteamiento base es que las Fuerzas Armadas no estarán presentes en la operación policial cotidiana de la Ciudad es decir esa tarea se deja a la Secretaría de Seguridad Pública eventualmente Secretaría de Seguridad Ciudadana y sólo en casos de operativos especiales que tengan que ver con delitos del fuero federal y si así lo decide por supuesto la Federación intervendrán esas fuerzas federales para esos efectos Mira, esto que estás mencionando me parece que es parte de la nota lo que me estás diciendo entonces es que este Plan Nacional de Paz y Seguridad tiene que ser evaluado casi casi por ciudad o por región o sea lo que está sucediendo en la Ciudad de México es este Plan de Paz y Seguridad no se va a incluir dentro de la Ciudad de México se va a incluir en cuanto a muchos de los demás puntos el punto al que tú te refieres es el punto ocho del plan que es el de seguridad que ha sido el más polémico el tema de la policía militar y naval por eso quiero dejar muy claro que de los otros temas estamos en perfecta sincronía muchos programas de carácter social que van orientados hacia la prevención del delito parte de la política integral se van a aplicar de una manera muy coordinada y esto perdón esto perdón lo decidió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es que también es importante ponerlo como parámetro como ejemplo porque lo que estás diciendo es que le da la posibilidad al gobernador electo de poder ponderar cuáles de los puntos del plan nacional pueden decir sí o no específicamente en el punto ocho que es policía militar y policía naval podría decir el gobernador sabes que yo no necesito eso como pasa aquí en la Ciudad de México sí de hecho yo te diría que normalmente o lo que ha acontecido en los últimos años es que los propios gobernadores son los que han pedido la presencia de las fuerzas armadas por eso digo que en este caso la doctora Sheinbaum dijo yo no quiero las fuerzas armadas por una razón muy sencilla yo voy a trabajar con la policía en una serie digamos de medidas que hoy se presentaron pero desde el día 5 de diciembre el planteamiento es que la policía es quien se va a encargar de la seguridad hoy no tenemos presencia de las fuerzas armadas entonces tampoco tendría por qué cambiar de un día para otro derivado del plan simplemente se hace una valoración y en este caso se decidió que no es necesario también tenemos que tomar en cuenta una cosa con todas las deficiencias que puede tener la policía la realidad a diferencia de los estados es que el número de policías por habitante aquí es casi el doble que el promedio del país entonces es eso bueno eso y que tienes mando único que es una digamos para efectos de las características de la ciudad es una digamos es un área geográfica delimitada y digamos densamente poblada urbanizada y demás facilita la operación policial no es lo mismo cuando tienes un estado que tiene una geografía muy diversa y que es complejo ¿cuál es la situación con la que recibes la ciudad de México en materia de seguridad? ¿cuál es el diagnóstico que recibiste? mira el diagnóstico primero es la incidencia delictiva que está registrada por el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública la encuesta de victimización y percepción de seguridad del INEGI y demás instrumentos que inclusive la sociedad civil y académicos y expertos llevan a cabo y ahí es muy claro que la violencia en la ciudad de México expresada por la medición del homicidio doloso es la expresión más clara de cómo se ha deteriorado la ciudad por segundo año consecutivo se va a romper el récord de número de homicidios en un año desde que se mide este indicador entonces el robo a casa habitación robo a negocio en fin una serie de indicadores están en un franco ascenso no están creciendo a dos dígitos y eso te habla claramente de una descomposición de un deterioro y entonces se convierte en un gran reto primer contener esas tendencias es decir la estrategia tendrá que orientarse hacia la contención hacia bajar esa tendencia alcista para después ir a bajar esos niveles entonces ese es digamos el panorama segundo una policía que está muy debilitada decía yo hoy que la policía el sueldo de los policías de la ciudad de México es 23% menor que el promedio nacional cifras del secretario ejecutivo del sistema nacional eso llegas a cambiarlo desde el día uno eso el compromiso de la doctora que hoy se expresó es que se va a implementar un programa de fortalecimiento del salario a lo largo del sexenio para incrementarlo en términos reales y abatir ese rezago y un programa de prestaciones que hoy la policía también tiene una serie de prestaciones que son a veces discrecionales es decir se los dan a unos y otros no no están institucionalizadas ejemplo el tema de crédito a vivienda que se dan tan pocos créditos que y de manera discrecional que no se puede considerar como una prestación fija y bonos especiales o estímulos por desempeño dos tipos de estímulos en concreto uno mensualmente al número a un número de policías que destaquen en su desempeño y dos a todos los jefes de cuadrante si un bono especial cada mes por su desempeño Jesús Horta Martínez reconoce la presencia de cárteles de la droga en la ciudad de México lo que te diría es que está documentado periodísticamente académicamente en voz de la sociedad los diagnósticos lo señalan yo no estoy dentro de la secretaría hoy día y por lo tanto no tengo acceso a los partes policiales que pueden dar cuenta de ello pero no tengo duda de que de que los carteles están presentes en la ciudad de México y que han estado incrementando sobre todo en los últimos dos o tres años su presencia su actividad ¿cómo? ¿cómo volver segura la ciudad de México con una policía no profesional no integral y sin el plan de Andrés Málpez Obrador? ¿cuál es una estrategia a seguir? mira justamente acabas de muy rápida y brevemente dar un resumen del diagnóstico entonces es atacar o es abordar esas problemáticas el tema de una policía no profesionalizada se atiende con programas de capacitación de profesionalización y de fortalecimiento de sus condiciones laborales para poder hacer un policía motivado policía preparado un policía competente eso es un digamos que es el alma de la estrategia fortalecer la policía segundo la estrategia de operación policial una de las razones por las que se ha deteriorado la seguridad porque se ha elevado la incidencia delictiva es por la falta de un control supervisión en la operación policial por eso regresamos al programa de cuadrantes a la administración policial por cuadrantes 847 cuadrantes que cada día se estarán evaluando el jefe de cuadrantes estará rindiendo cuentas de cómo fue la incidencia adictiva en su cuadrante de qué naturaleza en qué momento del día etcétera para que los planes se puedan evaluar diariamente y se puedan corregir se pueda mandar más estado de fuerza o más patrullas o más lo que se necesite dependiendo de cómo se está desempeñando eso es control y eso es evaluación de desempeño diario tercero la coordinación de la que hablábamos el plan de nacional es tiene muchos puntos no vamos digamos a tener las fuerzas armadas pero si vamos a hacer muchas otras cosas y una de ellas es que vamos a tener 16 de las 266 zonas de las que se habla en el plan nacional son de aquí de la ciudad y cada una de ellas va a tener un mando policial de la Secretaría de Seguridad Pública que va a estar que su trabajo va a ser estar vinculado coordinado con la federación a ver qué interesante lectura Jesús y no termina de sorprenderme este plan que sinceramente yo veo que va de manera paralela al plan nacional yo veo un fortalecimiento de la policía local apoyo directamente a la policía local invertir en preparación insisto no deja de sorprenderme estamos acostumbrados te lo digo porque es como una estrategia del propio gobierno federal a tener resultados tangibles el hecho de no voy a subirme ese avión lo voy a vender vamos a parar la obra de Tesco temas tangibles el tren Maya etcétera para ir cerrando este tema uno cuál sería un resultado tangible algo que podamos ver en el corto plazo de la presencia de una nueva Secretaría Seguridad Pública y dos hay demasiadas expectativas de la gente la gente quiere que cambie todo en menos de seis meses por lo menos cuatro de cada diez mexicanos esperan que cambie el país en menos de seis meses seis de cada seis de cada bueno seis de cada diez incluyendo por supuesto estos esperan que en menos de un año vaya las expectativas están demasiado altas y en tema de seguridad particularmente en la Ciudad de México se votó por Claudio Sheinbaum en gran parte por el tema de la seguridad porque llegó a sus peores niveles o por lo menos en la percepción de la gente estamos en una ciudad en donde diría el diario El País se puede matar sin ningún tipo de sanción entonces en estos dos sentidos resultados tangibles como los ves dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y dos las expectativas que tienes tú como llegar al primer año al tercer año y al sexto año donde te ves Sí, a ver el primer año es muy claro el primer año es un año en el que tenemos que detener las tendencias sobre todo los delitos de más alto impacto y que están relacionados con delincuencia organizada ¿por qué? porque los homicidios dolosos en más de un 70% están vinculados a ese fenómeno ¿no? el resto pues son temas de riñas y una serie de cosas que habrán de abordarse desde otra perspectiva y con otra estrategia pero el primer año es un año de contención y también es un año en donde varios delitos que hoy se dan digamos por falta de controles y por y por franca colusión o protección de la policía con ciertos bandas criminales que se pueden reducir de una manera importante ¿tú también coincides con el diagnóstico de Mancera diciendo que estamos así por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio por esta puerta giratoria? creo que hay áreas de oportunidad sí coincido que por ejemplo el tema de portación de armas debe ser considerado un delito grave o sea no es posible que alguien pueda andar por la calle con un arma y que al final del día la portación no signifique que vayas a tener prisión digamos que te saquen ¿por qué? porque un arma ni siquiera la tienes que usar para cometer un delito el solo hecho de portarla ya le genera una reacción al ciudadano y con eso puedes hacer muchas cosas entonces sí creo que hay algunos tipos de delitos patrimoniales que también deberían considerarse como graves etcétera pero yo creo que el problema está en otro lado y tiene que ver con la capacitación y profesionalización de la policía es decir el problema más grave que yo veo desde el primer respondiente que típicamente es la policía hasta el tema de la investigación la integración de las carpetas y la presentación el gran ausente de la presentación ayer perdón el gran ausente es qué va a pasar con los ministerios públicos qué pasa ahora que se detengan no se habló el día de ayer hoy lo estás mencionando qué bueno sí claro el próximo jueves se va a presentar el tema de la procuraduría y su transición a fiscalía y se abordará el tema por parte de la doctora pero yo te diría que en el sistema de justicia penal es una cadena digamos no solamente de procesos jurídicos sino de actores o sea policía policía preventiva policía de investigación ministerio público juez de control etcétera que no hemos logrado a nivel de todo el país tener la capacidad bueno la gente preparada suficientemente para poderlo ejecutar adecuadamente entonces un error en esta cadena te genera ya que llegues al juez de control que ya está perdido el caso aún y cuando sea obvio un delito entonces en ese sentido otra vez es más capacitación si hay que corregir y hay por ahí hay iniciativas para modificar los ordenamientos que permitan que ciertos delitos se conviertan en graves de tal manera que la gente entre a la cárcel bueno pues le daremos seguimiento Jesús por qué zona vives de la ciudad por la zona del poniente del poniente en qué delegación Álvaro Obregón Álvaro Obregón bueno pues estaremos al pendiente de lo que suceda Jesús la verdad es que estamos si en los niveles de percepción seguramente los tienes muy claros pues hay un nivel de inseguridad en la ciudad de otra vez no poder salir en las noches de vaya a ver los videos inconstituyentes etcétera ¿ha sido víctima del crimen organizado bueno del crimen organizado de la violencia en esta ciudad? yo fui víctima en el año 1999 un secuestro exprés y afortunadamente después tuve delitos o sufrí de robo de vehículo y robo a casa habitación híjole ¿en el último sexenio? en el último sexenio uno de esos casos bueno pues Jesús Horta Martínez te agradecemos haber estado por acá es el próximo titular de la Secretaría de Seguridad aquí tienes el micrófono abierto estaremos dándole seguimiento a tu nueva labor no es cosa menor y bueno pues aquí te esperamos próximamente gracias por estar esta noche muchas gracias por la invitación encantado cuando me invites bueno pues ahí está Jesús Horta próximo titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México vamos a hacer una pausa regresamos y mire vamos a regresar a hablar de la nueva Bloomberg Business Week mi revista favorita que no se diga vamos a hacer una pausa y regresamos San Francisco a una tasa anualizada del 2.1% en la jornada de media semana la moneda mexicana recuperó donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street desde la crisis financiera las acciones han sido relativamente más atractivas de negocios, economía y finanzas comenzamos Gracias por ver el video Gracias. 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 Va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses y años, así te lo puedo adelantar. ¿Por qué? Mira, te lo pongo de la siguiente manera. Después de la crisis de 2008-2009, comenzó una época, como bien sabes, de reducción en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Entiendo que es un tema un poco árido hasta ahí. Entonces, muchas de las empresas, al tener costos de financiamiento más baratos, adquirieron mucha deuda. Colocaron mucha deuda en los mercados, pusieron muchos bonos en los mercados internacionales para poder financiar varios proyectos. Eso fue hace 10 años. Muchos de estos bonos, efectivamente, ya empiezan a vencer a partir del siguiente año. Entonces, para darte una idea de las empresas mexicanas, vaya, los vencimientos acumulados en pesos para este año fueron de apenas 1.500 millones de pesos. Para el próximo año, los vencimientos son de 24.100 millones de pesos. Para 2020, se sube hasta 45.300 millones de pesos, pero para 2022 suman 79.090 millones de pesos. Esa es la cuenta que las empresas mexicanas que tomaron bonos o deuda, que emitieron bonos o tomaron deuda en los años posteriores a la crisis financiera a tasas más bajas, van a tener que o pagar o refinanciar bajo o sorpresa un dólar mucho más caro, un tipo de cambio mucho menos favorable y tasas de interés mucho más altas. Pero es gravísimo, ¿no? Es gravísimo lo que están planteando. Es un problema que se les viene que si no se han preparado, dicen varias calificadoras. Vea la gráfica, vea la gráfica en pantalla y ponga atención en el 2022. Exactamente, que es esa línea que atraviesa las dos páginas. Esos son 79.090 millones de pesos. Que vaya, muchas de estas empresas se han estado tomando muchas previsiones. De hecho, nuestro eje aquí fue Cemex para que nos mostrara cuáles han sido sus medidas que ha tomado para prevenir un desastre, digamos, hacia adelante. Y ellos nos dicen, por ejemplo, que en los dos años que culminaron en 2017, la deuda de la empresa la redujeron de 15.000 a 10.000 millones de dólares. 70% de sus pasivos están a tasa fija, han vendido activos por hasta 2.000 millones de dólares. Pero no todas las compañías pueden o han hecho eso. Entonces, viene una época en la cual ahora sí que hay que pagar la cuenta. Y de hecho, mencionamos al inicio del reportaje, tratamos de hacer un símil. Es como si tú vas a un restaurante y durante muchos años fuiste y te sentaste en la misma mesa el día de tu cumpleaños. Y entonces pediste lo mismo cada vez que fuiste y te daban una cuenta chiquita. Y de repente, 10 años después, te dicen, señor Javier Risco, aquí tiene usted la cuenta y ve si es un cuento. No, 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 no. Y dices, oye, pero ¿por qué me estás cobrando eso? Es que, bueno, cada vez que usted vino, los años pasados solamente le cobrábamos el servicio. Ahorita usted tiene que pagar ya por todo lo que consumió. Y entonces tú tienes dos opciones. Ok, te lo pago todo o vamos a refinanciarlo. Perfecto, pero hace 10 años no era lo mismo que ahora, ¿verdad? Claro, no costaba el dólar lo mismo. No, las tasas de interés eran mucho más bajas. Actualmente, hoy Banco de México volvió a subir la tasa de interés. Sí, 8%. 8% exactamente, entonces estamos en un entorno mucho más complicado para las empresas. No, bueno, pues, ¿qué planteamiento de portada nos trae Bloomberg Business Week? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué destacarías de este número? Hay una cosa bien interesante. Tenemos un reportaje también muy ilustrador de que para quien se pregunta qué está pasando con Carstens, bueno, pues Carstens ya le está rompiendo con todo en Suiza. Oye, acabo. Oye, qué buena foto. Ahí está, ahí tenemos a don Agustín, quien fue durante casi ocho años gobernador de Banco de México. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Qué tal su chamba ahora? Pues ahí te va. Fíjate que el Banco de Pagos Internacionales, que es conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales, tenía una reputación de ser muy agresiva con las recomendaciones que hacía a los bancos centrales. Chocaba frecuentemente con los banqueros, chocaba frecuentemente con los formadores de política pública, de política monetaria. Y llegó Agustín Carstens y dijo, a ver, vamos a bajarle dos rayitas. O sea, es verdad que tenemos la responsabilidad de que nuestro mensaje a veces pueda ser incómodo, pero no por ello tenemos que generar fricciones todo el tiempo. Ya han estado empezando a sacar el BIS diversos reportes, diversa información a los bancos centrales, diversas recomendaciones que van mucho más ad hoc a las necesidades actuales de los banqueros centrales. Y eso ha hecho que la relación entre el BIS y el resto de los bancos centrales a nivel global sea mucho más terza. Es decir, Carstens le ha dado una nueva cara mucho más amable al BIS en el poco tiempo que ya lleva. Bueno, pues yo soy fan también de la última página. El cierre siempre de Bloomberg Business Week, hoy se le dedican a Alexa Moreno. Alexa Moreno, exactamente, quien silenció críticas injustificadas, sin rencor y con muchísimo talento. Platicó con Eduardo Bautista, uno de nuestros reporteros aquí en El Financiero. Y la verdad es... Sí, es un muy buen perfil. Es una cosa extraordinaria. Es un muy buen perfil y también veo, yo soy fanático de los relojes, el desordenado y lucrativo negocio de los relojes vintage. O sea, 5 mil millones de dólares vale el mercado de los relojes. Y te digo una cosa, apenas está empezando a crecer de manera significativa. Entonces hay una buena oportunidad ahí para que lo chequen en Bloomberg Business Week. A ver cuánto me dan por el Casio de calculadora. Vamos a guardarlo. De verdad, muchísimas gracias, Gonzalo, por estar esta noche por acá. Muchas gracias a ti, Javier, por tenerme. Fanáticos de Bloomberg Business Week. Nos vemos en 15 días. Y nosotros nos vamos. ¿Ya viste este comercial, el de Elton John? Es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Déjame llorar a gusto. Déjame llorar a gusto. Elton John cautivó al mundo con un comercial que grabó para John Lewis and Partners con motivo de la próxima Navidad. Es una maravilla y con eso nos vamos el día de hoy. Disfrútenlo. Nos vemos el día de mañana a 10.30 de la noche. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien.